¡Vamos a las pymes! Sí, ante el cierre de 10.000 pymes en el primer semestre, producto de la recesión deliberada que impulsó el Ministro de Economía Luis Caputo, y viendo que se va a extender esta recesión a lo largo de todo el 2024, es posible que otros 10.000 empresarios pymes cierren sus cortinas y sigan provocando o incrementando un ejército desocupado que la Argentina no necesita para el futuro. En ese sentido, la ley de emergencia pymes viene a tratar de salvaguardar estos empresarios que están siendo agredidos por la política económica, empresarios que se están fundiendo y que a la vez le están cobrando impuestos nacionales, a pesar de las promesas del presidente Emilei de no cobrarnos más impuestos a los empresarios pymes, y que claramente no estamos en esa Argentina que quieren hacer nacer a la fuerza. Antes de bajar la inflación, cosa que nosotros estamos de acuerdo, lo que vamos a ver con esta política económica es un cierre masivo de empresas y despido de trabajadores. Para contextualizar, por cada pyme que cierra, son 12 trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle. El proyecto de ley tiene que ver con lo que para nosotros es tan importante, resguardar el mercado interno para las pymes, donde se generen cuestiones que puedan potenciar al empresario nacional, como el pedido de distintos programas, créditos no bancarios, tasas subsidiadas. Y bueno, creemos que es muy importante la visualización en esta problemática que nos toca pasar hoy, donde perdimos 10.000 pymes en los últimos 6 meses, y la verdad que no nos vemos en el centro de la política nacional. La emergencia pyme, y eso consiste en un proyecto de ley para que se tenga en cuenta a las empresas nacionales, que no estamos tenidas en cuenta en el RIGI, ni en otras, ni en el DNU, ni en la ley bases. Y lamentablemente estamos en una situación muy grave, y uno de los puntos más importantes es que se está empezando a hacer una apertura indiscriminada de importaciones. Y en muchos casos se está afectando a la industria nacional. Y es la misma industria nacional que paga los impuestos, las pequeñas pymes, de hasta 10 trabajadores, las micro, y pequeñas pymes que hasta 10 trabajadores, que tienen para no dejar de ser una empresa oficial, pagar sus impuestos. Y con esos impuestos, el actual gobierno está tomando normas y directivas que están abriendo las importaciones, como la flexibilización en el etiquetado de las prendas de vestir en la industria textil, o lo que mencionó Sturzenegger, de sacar la norma de calidad para las pastillas de freno. Y eso lo que va a hacer es una apertura indiscriminada de las importaciones que afectan a la industria nacional. Mirá, nosotros lo que estamos viendo es que el mercado interno no reacciona, que el plan de estabilización estaría no dando los resultados que plantea el gobierno. Y lo que vemos es que de las 10.000 pymes que cerraron, 6.000 son comerciales. Esto expresa la baja de las ventas y el debilitamiento del mercado interno con este tipo de plan de estabilización. Hay una redistribución del ingreso por parte del Estado, el trabajador, que tiene un poder adquisitivo deprimido por la política económica. A la vez los gastos los tiene que redireccionar a los servicios regulados que están todos incrementándose. Estamos hablando de alquileres, estamos hablando de gas, estamos hablando de electricidad, agua, estamos hablando de combustibles, estamos hablando de peajes, estamos hablando de horas sociales. Todos precios regulados por el Estado. Y lo que le queda de saldo de ese salario mensual que está menguado, lo gasta en lo mínimo e indispensable que es comer. No le queda dinero para hacer ocio, no le queda dinero para hacer viaje, no le queda dinero para comprar bienes durables, no le queda dinero para comprar vehículos, inmuebles. Entonces se ha redistribuido el ingreso donde los monopolios están acumulando recursos y las pymes nos estamos fundiendo. ¿Tienen interlocutores, algún interlocutor del Ministerio de Economía, alguna secretaría? No, en absoluto. De hecho, tuvimos hasta, tenemos entendido que tuvimos hasta dos meses sin secretario pyme, porque el secretario pyme que pusieron se fue. Y la verdad que no hay ningún tipo de política a favor de las pymes. La verdad que es importante que la Secretaría pyme desarrolle distintos programas que hagan al fortalecimiento del empresario nacional y lo único que vemos en esta instancia es que está toda la economía del país en una visualización de importación. No, no tenemos ningún interlocutor por parte del gobierno y de hecho no estamos en ninguno de los discursos ni intervenciones de ningún ministerio. Estamos invisibilizados, por eso elegimos este día venir acá a más de 100 compañeros y compañeras y empresarios y empresarias y colegas de los distintos rubros y de distintas asociaciones para visibilizar el tema y agradecemos tu gestión para darnos la palabra y la voz a las empresas naciones pyme.